Amigos, gracias por estar siempre junto a nosotros aquí por Televisión Universitaria. Y vamos a dar la bienvenida a Guilherme Calizaya Dueñas, quien es diseñadora gráfica y artista plástica. Que nos visiten en esta oportunidad para hablar sobre la escultura, el dibujo, el grabado, la cerámica y mucho más. Bienvenida, Guilherme. Exactamente, exactamente, Henry. Guilherme es escultora, es diseñadora gráfica, pertenece a la gestión de mantenimiento. No, pertenece a la... Ella hace esculturas, hace dibujos, grabados en cerámica, como lo habíamos mencionado en un inicio del programa. Así que, Guilherme, coméntanos más. Sabemos que vas a estar en la Green Tower. Coméntanos un poco sobre qué van a estar desarrollando en esa exposición. Vamos a exponer en homenaje a La Paz. Y esta exposición va a ser desarrollada con un colectivo, ¿no? Unos artistas invitados, tanto pintura como escultura. Todos esos ámbitos. Guilherme, bienvenida. Nosotros contentos de que estés aquí para mostrarles el arte que tenemos. Nos decías que va a ser una exposición en la Green Tower en la que van a participar varios artistas. ¿Va a ser... son obras que están representando a La Paz, tal vez obras que conmemoran a La Paz? Claro que sí. Hay obras que nos muestran el paisaje de La Paz, lugares turísticos, algunas que simplemente con una forma abstracta te muestran lo que es La Paz, no con su esencia, lo que es lo que se siente La Paz y demás. Guilherme, coméntanos un poco sobre cómo haces estas esculturas. Tengo entendido que las haces con amoladora, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. Depende de la técnica que vayas a realizar. En piedra se usa amoladora, puntas, cincel y demás. En cambio, en la madera es motosierra. En estos últimos meses estaba participando en el encuentro de escultura en madera en Santa Cruz, Casa de Sein. Entonces, ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Desde dominar mejor la motosierra. Yo creo que en estos encuentros es donde uno más aprende, más se arriesga. Entonces, la logra con todo. Para que conozcamos un poco más a Guilherme, les explico. Guilherme Calizaya Dueñas nació en La Paz, Bolivia. Es diseñadora gráfica. Actualmente estudia en la carrera de Artes Plásticas. Tiene su mención en escultura. En el transcurso de sus estudios participó en varias exposiciones colectivas, demostraciones en vivo, como también encuentros. En el tercer encuentro internacional de Ceramistas 2023, en el primer pre-simposio de esculturas en piedra y madera 2021, ambos en la ciudad de La Paz. En el simposio de escultura de madera, Casa de Sein Center, de los cuales obtuvo destacados reconocimientos y menciones de honor. Ganó un segundo lugar en la mención escultura del 30º Salón Anual 2023 de la UMSA. Además de la escultura, trabaja también con otras especialidades, como dibujo grabado en cerámica, de las cuales tiene registradas sus exposiciones en distintos centros culturales. Así que coméntanos, ¿cómo nace en ti? ¿Cómo decides hacer esculturas con cerámica? En realidad, yo trabajo varias técnicas, ¿no? Pero, no sé, es difícil elegir una sola, porque yo trabajo piedra, madera, cerámica, de todo. En sí, la cerámica es más fácil de manejar, como que puedes modelarla, puedes darle de forma. Pero, en cambio, la piedra es como que la cortas y se queda ahí, no la puedes deparar. Entonces, te da más posibilidades la cerámica para trabajar, para darle distinto movimiento y todo eso. Tú nos mencionabas que utilizas tanto lo que es la amoladora, cierras. Para una mujer, ¿cómo se siente el poder decir que tú has aprendido a manejarlas, a manipularlas, y hacer arte con estas herramientas que muchas veces nosotras decimos, no, es que yo no tengo fuerza, o tengo miedo, ¿no? Con la amoladora, la sierra de tal vez causar algún accidente. ¿Cómo es que Gillian puede lograr esto? ¿Cuántos años de práctica te ha tomado el volverte una experta y todavía haciendo obras de arte con las mismas? Yo creo que al empezar siempre uno tiene miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, al tomar una amoladora tenía que el disco se me vaya a volar. Entonces, no, es un miedo que tienes que enfrentar. Es totalmente un reto y se logra con la práctica, el tiempo. Yo voy desde el primer año que practico la escultura. Ya estoy actualmente en cuarto año de casera en mención de escultura. Entonces, ahí ya se va trabajando más la chatarra, más esculturas abstractas, ¿no? Y eso, y la cuestión es ganas y proponerse una meta, ¿no? Coméntanos, ¿alguna vez has sufrido algún tipo de accidente? ¿Alguna vez te pasó algo imprevisto mientras realizabas una de tus obras? Ay, gracias a Dios, no. Hasta el momento no. No, tal vez algún leve corte, no sé, pero no, no más allá, nada grave. Yo creo que eso también es parte de toda la práctica que Guilán ha tenido en todo este tiempo. Ahora, Guilán, si nos puedes mencionar un poco más en la Green Tower, ¿qué artistas van a estar, obviamente, aparte de ti y todas tus obras que se están presentando? Para que también todas las personas puedan conocerlos y irlos a visitar. Van a estar Yasmán Ispejo, Edgar Arandia, y me acuerdo que no, que artistas más, pero son artistas bastante reconocidos y con bastante talento que van a estar exponiendo sus obras, tanto pintura como escultura, ¿no? Y les invito a pasar esta exposición, que es hoy en la tarde, a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados. ¿Cómo ustedes logran conseguir un espacio en la Green Tower? ¿Cómo ha sido la invitación? ¿Cómo han seleccionado también a todos los artistas que van a participar? Bueno, la organización ha sido del gerente, si no me equivoco, a los artistas, ¿no? Que han brindado su espacio para nosotros exponer, dar a conocer nuestro arte, lo que expresamos y demás. Muchas gracias, Guilán. La verdad es que todos estamos invitados y tenemos que apoyar el arte, no solamente de los artistas jóvenes, porque hemos visto, tenemos también estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés quienes van a estar. La invitación está hecha para todos a que podamos participar en la Green Tower hoy a partir de las 7 de la noche. Henry. Exactamente, así que ya no perdés esa linda oportunidad, un encuentro con el arte, un encuentro con la cultura. Agradecemos a Guilán Caizaya Dueñas, quien es diseñadora gráfica y artista plástica. Gracias por estar presente aquí en la UMSA, el movimiento.